Capítulo 14 Otra Noche ¿Qué diablos eres? Cuestioné cómo mantenerlo encerrado Es Tobías, y ahora déjame, tonto, dijo como tratando de resistirse, pero lo mantuve bajo la cerradura ¿Calem está aquí? Pregunté recordando su declaración anterior de que yo era el primo de Calem Sí, estará arriba en su habitación, respondió ¿Su qué? Dije lo suficientemente alto para que todos se callaran Grité más fuerte que la música mientras corría hacia mi habitación, pero él no estaba aquí y luego corría hacia la habitación de Red Donde lo encontré a él y su Chesnaught inconscientes mientras Greninja y Lucario arreglaban la habitación Esta es la única habitación que destrozó, maestro, me dijo Lucario a través de la comunicación de Aura Mientras ambos continuaban arreglando la habitación Le ordené a Sarude que llevara a Calem y lo arrojara sobre el sofá, el sillón o el piso mientras usaba su pokebola para devolver a Chesnaught donde se suponía que debía estar Corrí escaleras abajo y encontré a Don, solo hablando y las otras chicas estaban haciendo lo mismo Están, solo hablando ¿Qué fue eso? Pensé mientras corría hacia ellos Oh, Ash, has vuelto, dijo Don mientras se arrojaba sobre mí Estaba borracha, me di cuenta Diablos, he vuelto Calem estaba en la casa destrozando mis cosas y lo dejaste en paz, eh ¿Te importaría explicarlo? Dije empujándola haciendo que se pusiera de pie frente a mí mientras yo seguía apoyándola con mis manos Eh, Calem Serena debe haberlo llamado Pregúntale a ella, no a mí Ella respondió Ella está borracha y demasiado en realidad Pensé mientras comenzaba a acercarme a Serena Serena, dije mientras caminaba hacia mí, demasiado borracha para caminar, incluso para pararse correctamente Y nuevamente la apoyé para que se enderezara mientras continuaba porque Calem está aquí Eh, ¿quién? Ella preguntó Calem, tu ex Oh, sí, mi ex Itc, alguien debe haberlo llamado Debe haberse colado en la fiesta, siempre se eso en una fiesta a la que no está invitado y luego destroza sus casas Entonces, nadie lo llamó, ¿verdad? Sí, nadie lo hizo Pero ¿dónde te tomaste tanto tiempo? Fuiste por la mañana y llegaste a las 9 pm Estuviste fuera durante 12 horas y ni siquiera me hablaste correctamente hoy, ¿verdad? Iba a protestar por lo que iba a decir, pero antes de eso, me rodeó el cuello con la mano y me hizo descender para darme un beso profundo, largo y apasionado Deslice mis manos por su cintura y la besé con más fuerza, no me di cuenta de lo que estaba pasando por aquí, pero noté que muchas personas jadeaban, gritaban y nos apoyaban La detuve para mirar alrededor y ver que todos no nos miraban a nosotros sino a Calem mientras nos miraba Pude ver la ira, la tristeza, el alma destrozada en sus ojos, se veía tan desesperado, tan desesperado porque alguien le dijera que es un acto Si está tan triste porque su ex conoció a un nuevo hombre, ¿por qué lo engañó antes? Pensé y luego obtuve la respuesta, todo era sólo un acto para obtener la simpatía de las personas que lo rodeaban La gente comenzó a acercarse a él y le dio simpatía mientras recibía miradas furiosas Entonces una cosa me llamó la atención, Serena nunca rompió con Calem, sólo lo ignoró desde ese día Y luego vi la felicidad en sus ojos mientras la gente lo apoyaba, molditos esos ojos brillantes, todo era sólo un acto ¿Hiciste mal, hermano? Un chico al azar se me acercó y me dijo eso mientras sostenía una mano en mi hombro ¿Quieres morir? Le di una mirada de muerte y él retrocedió Se acabó la fiesta, vete a casa, grité mientras usaba a Jupa para echar a todos Y luego, me di cuenta de que todas las chicas dormían borrachas de nuevo Este es un hábito, les impedirá hacer una fiesta, murmuré mientras hacía que Serena se sentara en el sofá De repente, mi teléfono comenzó a sonar y cuando revisé, era Red ¿Qué pasó? Dijo Red Yo hermano, le respondí ¿Cómo está Galar? Yo pregunté No mucho, volveré a casa mañana, por cierto ¿Mañana? Sí, mañana Mi trabajo está hecho aquí Está bien, nos vemos mañana, supongo ¿De verdad crees que te llamé por eso? Por supuesto que no Entonces, ¿qué es? Timorold ha sido suprimido por ahora, pero no han dejado de capturar legendarios y que... Pusieron sus manos en todos los titanes, llegamos demasiado tarde Me quedé boquiabierto y me quedé allí, sin moverme en absoluto, en un estado de confusión y conmoción As punto de vista Estaba pensando en lo que me dijo Red cuando me senté y comencé a frotarme la frente Pensando en todas las cosas que Timorold puede hacer, solo usando titanes Atrapar titanes es una cosa, pero capturarlos a todos y a su maestro Regigas es otra Me senté en el sofá con una mano en la cara y pensé en cómo lidiar con eso De repente, mi teléfono comenzó a sonar de nuevo, es de Ethan, pensé mientras levantaba el teléfono Hola Dije esperando buenas noticias de mi corazón Oye, dijo Ethan con voz triste Ash, ¿cómo estás? Estoy bien y todo, dime la verdadera razón, le dije en un tono dominante Consiguieron las bestias legendarias Entei, Raikou, Suikun, respondió con voz deprimida ¿Qué? Grité despertando a todos, lo siento Les dije a las chicas que les indicaban que se durmieran de nuevo Y esas chicas se durmieron de nuevo Wow, ¿a quién le estás pidiendo perdón? Ethan preguntó a algunas personas Respondí Encontraste nuestro reemplazo tan pronto, dijo con voz ahora normal ¿Es hora de bromear? Dije con voz frustrada Ah, está bien, no te preocupes por la situación, dijo poniéndome un poco furioso ¿Qué quieres decir con eso? Pregunto en tono intimidante Oh, no te lo dije Preguntó decir que Yo dije Tenemos buenas noticias, respondió y me estremecí Espera, ¿qué buenas noticias? Si puedo preguntar Yo pregunté Yelow y yo volveremos a casa mañana Respondió, haciéndome temblar tanto ¿Se supone que eso es una buena noticia? Dije prácticamente gritando Pero las chicas no se despertaron esta vez porque no lo creo Relájate Ash, dijo haciéndome querer matarlo Relájate, dices Dije enojado Tim World ha capturado a todos los titanes Y ahora tienen a las bestias legendarias Y me estás diciendo que me relajé Grité tan fuerte que hizo eco en toda la casa Haciendo que las chicas se despertaran Y atentas Ash y Control Yelow y yo hemos capturado a Oilu guía Cálmate, dijo sorprendiéndome Podrías haberme dicho eso desde el principio, ¿verdad? Dije para inculcar un poco de tono furioso Ah, está bien, lo siento Ahora vete a dormir, dijo y colgó el teléfono ¿Quién fue? Don me preguntó Etan, respondí, diciéndome que él y Yelow van a volver ¿Qué pasa con los demás? Preguntó Liv luciendo preocupada por todos Pero yo sabía a quién se refería Nadie hasta ahora, dije mientras la cabeza de Liv Bajaba por el dolor de no escuchar el nombre de Red excepto Red Vendrá mañana Completé cuando vi el rostro de Liv rebosante de felicidad Entonces, ¿ustedes van a casa o descansan aquí otra vez? Yo pregunté aquí, respondió Don Igual, agregó Rosa Igual, repitió Gilda Aquí está bien, respondió Lyra Aquí Liv dijo estirando el final Creo que podría querer irme a casa Respondió Serena y todos comenzaron a mirarla Sí, yo también, agregó Shona ¿Por qué? Preguntó Don y luego todos recordaron el beso No es nada de qué avergonzarse, ¿verdad Ash? Estoy absolutamente bien con eso Dije, honestamente Eso es muy común para mí Agregó cuando comenzaron a mirarme con cierto tipo de mirada Que no puedo describir ¿Qué? Dije mirándolos con ojitos enojados Nada, respondieron Ah, me dijiste que era común Agregó Don cuando todos comenzaron a mirarla ¿Continuará? Esta historia continuará Descubrinación Gracias.